Casi 80, es demasiado tarde. ¿Sí? Sí, la verdad, no hace tanto, no hace tanto. Porque en realidad, desde el 75, 40 años… … hubo un dictador y hubo una… … una… O sea, una democracia así, mientras se elegía. Y en el 78 fue cuando ya se… … fue las elecciones reales y tal. O sea, casi en los 80. ¿El dictador era rey o no? No, no, el dictador era… El rey huyó del país. Tengo el chat petado de viva Franco, tío. ¿Huyó del país? ¿Cómo que ha ido a Franco? Tal cual. O sea que el dictador este no estaba con los reyes, o sea, estaba en contra de los reyes. No, estaba a favor, pero el que mandaba era él. El primer presidente fue Luis… Únanse, amigos, ya invitaron. El primer presidente fue Luis Carrero Blanco, en el 73. Ah, ok. Transición es el nombre correcto. Claro. Correcto. Se pone en la última. Yo sueño conocer rey algún día. Y el próximo presidente va a ser Luis Carrero. Guau. Guau. Oye, fuera de broma, qué interesante, la verdad. Muy interesante. Yo no estoy de broma. Bueno, claro… ¡Mi país no es un chiste! ¡Ríes de mi historia! ¿Quién falta? Eh… Yo creo que nadie, ¿no? Uno, ¿no? Uno, uno, uno. Ah, Polo, Polo. Ah, Polo, Polo, pero está fuera. Y, por ejemplo… Pues venga, let's go. Vale. El primero en llegar a 10 millones de suscriptores ¿quién fue en España? Esa también es historia. El primer influencer fue Jesucristo. No, no, pero en España… Y a cosas y la gente… ¿Es verdad? Él decía «seguidme» y la gente decía «venga, va». Sí, va a probar. Yo creo que Jesucristo tiene el fandom más grande, ¿eh? Yo también, sí, yo también. No fue Jesucristo, fue Noé. Porque Noé llevó a la gente a través del mar. Tienes una idea. En la próxima Reddit War, Moisés fue hablarle a los cristianos para que nos ayuden. Y Moisés abría el agua, eh. Poco se habla. A la siguiente Reddit War hay que hablar a la Iglesia Católica. No, pero van a ser nada. Moisés abría el agua y yo te puedo abrir el culo, si quieres. Mira, no, el primer… El culo de agua y al ir. El primer presidente de España fue en el año… Cada uno tiene sus habilidades. Lo veo, lo veo. El primer presidente de España fue en el año 1868. Y fui yo. Cerramos el gente ahí, no podemos hablar de historia. Ah… Sí, pero a mí me gusta mucho este tema, eh. O sea, lo digo en serio. Oye, es historia o caca, pipí, culos… Yo propongo que la siguiente Reddit War… Que culo… PINGA, se habla todos los días. PINGA, mamahuevos. Hostia, hostia. Hay como espaguetis por aquí en medio. Hay ruedas por medio, eh. Son palillos chinos. Sí, son espaguetis. Reddit War que llamamos a la Iglesia Católica para que nos ayude. Tienen el fandom más antiguo. Un pollo con almendras, eh. Un pollo con limón. Sí, sí, un arroz de fielicias y unos se al lombao. Buah. Y uno se al lombao me metí en el pecho, eh. No te quisexo. Oh, se al lombao. No te quisexo. Juan. Dani, por favor, vete a tomar por culo. Dejen pasar el carrito. Luego llorarás cuando vayas con el carro y venga Comanche a tocarte los huevos. O lo estoy devolviendo del otro día. Tengo que devolverlo… O a ver. Cristo, me voy. Javi, Javi, Javi. En serio, vete a tomar por culo, Javi. Vale. Luego no lloréis, eh. Hostia… ¡Hijo de puta! ¿Quién fue? ¿Qué? ¿Por Comanche seguro? Ah, fue Pato. ¿Pato eres psicópata? Si me ha chocado tu guante, cabrón. Habla de la Biblia o me voy. Necesito un mutil del fandom de Jesucristo, por favor. Menciona a los apóstoles o me voy. Teletransportame, Jesús. Para ahora, para ahora, para ahora. Mira, mira, mira. ¡No! ¿Qué has hecho, Axoce? Juega. ¡Ay, Pato, hay que hay encima! Juega a San Pedro o me voy. No te he tirado, yo pa'lante. O viene Moisés o no voy. No, es que fuera de pedo. El fandom de Jesucristo se puso medio raro. Oye, pero ahora, en serio, tengo una pregunta. ¿Rezo? 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 ¿Virgen María? Yo lo haría, la verdad. Me arrodillo ante Jesucristo. ¡Oooh! A ver, esa rampa, tío, de verdad. Comanche, coño, madura. Madura tu mierdecilla. Comanche, búscate una vida. Estamos como en el cielo, estamos al lado de Dios en este cara a cara. Exacto. Madre mía, Juanito. Siento a Dios cerca. Juanito cerca. Tengo otra pregunta. Tengo otra pregunta. Padre nuestro. Para, Juan, para, Juan, para, Juan, para, Juan. Acabas de reventar el disco móvil. Has jodido a cuatro chavales que estaban escuchando música. ¿Estás orgulloso? Sí. ¡Misa, me voy! Llevo un fallecido. ¡Misa, me voy! ¿Misa? ¿SM, Dani? Eh… Mierda. ¿SM, Dani? Cuidado. A ver, pido, por favor, que al Monster, el track, lo respete. Mira, Focus, mira, Focus. Te ha salido mal, toma. ¡Aparta, aparta! ¡Aparta, aparta, 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 aparta! ¡Aporta o aparta! Eh, ¿Comanche? 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 Siempre tomo una paración. Vuelvo, vuelvo. A ver, palo, la carretera no es tuya. Noto un picor en el pezón cuando veo a Comanche. ¡Míralo, míralo! ¡Toda la carretera pa' él! Un poco seguida, ¿verdad? Yo cuando veo que estoy en tendencia en Twitter… Una. ¿Una? ¿Reto? La verdad, eh, Juan… ¿Petardos? Sin querer, lo siento. ¿Por qué voy a tirar? No quiero tirar. Lo siento, fuck my cum. ¡Aaah! Que no quiero tirarme. Vamos, vamos, vamos. ¿Funa? A ver, Marí… En Marbella le decíamos block job. Explocha. ¡Hostia! ¿Pero por qué explota? ¿Por qué ha explotado a Auron y me ha reventado a mí también? ¡Hastao a los dos, tío de un aplastamiento! Explote, explote, explote. A ver, llevo un calavero. Os pido que por favor… ¿Quién es? ¿Quién es? Es que no sé quién, no tengo la identidad. Es mi identidad. ¡Hombre, por favor! Aparta, 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 jajón. Nos creó en la muerte. ¡Hopla! Creó en la reencarnación. Perdón, Javi, no era mi intención. ¿Uneral? ¡Dandy Rep! ¡Tarco! Dani, Dani, voten a Dani Rep, voten a la puta mierda rampa de Dani Rep. Sí, sí, como ordene. ¡A la rampa, Dani Rep! ¡Hopla, pendejo! ¡Mierda! ¡Tío, qué asco de respawn, está mal! ¡Nada mía! ¡Nada mía! ¡Ahora, otra! ¡Vamos, mamá, 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 mamá! Otros cinco años para aparecer. ¡Vámonos! ¡Comanche del mundo! ¡Comanche, coño! ¡Comanche! ¡Comanche, después nos quejamos y te has girado hacia mí! ¡Comanche, no me ves si es un mundo! A ver, Pato, vas adelante. Obviamente tengo que votarte, ¿sabes? Joder, el insulto está ahí. ¡Me cago en mi papá, me cago en mi papá! ¡Me cago en mi papá, me cago en mi papá! Vale, muy bien. Tarda mucho el salir del coche, eh. Ya estás poniendo excusa porque sepa que te voy a joder, Comanche. Y otro igual ahora. Otro soplapollas. Y el puto peluquín de mierda, en serio. ¡Va de bazar! ¡Toma! ¡Arrénate el pelo de una puta vez, Cisco Ramón! ¿Cómo? ¡Anaquilador! Soy tu amigo. ¡No! ¡Miradé! ¡Hostia! ¡Hostia! Gracias, Tato, por joderme el puto día. Me voy lejos, tío. Puta mierda. Soy un maldito fantasma, tío. Lo que yo quería… ¡Ah, vamos! Pide contacto. ¡Girando, girando, girando! ¡Vente, Rampa, vente! ¡Gracias, Comanche! Y se saca un TikTok, hijo de la gran puta. ¡Qué increíble que es la D-Repe! ¡Pato, tío! ¡Pato! ¡Pato! Ha pasado por encima, ¿no? Yo me he frenado, de hecho. O sea… Increíble. ¡Ah! Pato siempre tiene explicaciones para todo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Pato, le digas lo que le digas! ¿Qué haces en algo malo? Siempre tiene explicaciones. ¡Yo en la puta! Es que tú hace tres semanas agarraste mi coche y me empujaste. ¡Ah, hombre, claro! ¡Tirada, ni red! ¡Va en bici! ¡Va en bici! Silencio. ¡Tirada a la bici! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A ni pollas! ¡Tirada a la bici! ¡Ah, madre mía! ¡A la bici! ¡A mí no, a la bici! ¡Cuidado! Que vendías a la par de la bici, o sea, que quisiera que te esquivara. ¡Qué puta bici de mierda, tío, es esto! ¡El puto mamut que vengo! ¡No puedo más! Se levanta hacia el otro lado, yo soy un todo. Yo parezco de algo, de quien más soito. Se escapa, se escapa. Se escapa la bici, se escapa la bici. ¡Es grave! ¡Nata, dícense, Fred! ¡Oh! ¿Pero qué está pasa...? Hostia, cómo me estáis comiendo los cojones. ¡Como me estáis comiendo los cojones! ¡Como me estáis comiendo los huevos! ¡Qué bueno, qué bueno, qué rico! Proteínas para el cuerpo, amigos. ¡Cago en el puto al nivel de mierda! ¡Va a ganar, va a ganar, va a ganar! ¡Párenlo, hagan algo! ¡Ven, ven, ven! Rampa, por lo menos, chócame bien. Que salga volando. Si no, esa mierda… ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Qué asunto, tío, coño! ¡Uuuuuh! ¡Joder, estoy entrando y también! ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Limpia! ¡Inprime! ¡Limpio! ¡Limpio! A mí incluido, gracias. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero Javi, estás como una puta cabra, eh. Iba a ir a por de mi rep. El pelo le tapa la visión. Oye, el entorno no se puede rampear, eh. Sí, vas a rampear mal los palitos, Tinos. ¡Bueno, en siete minutos y medio, el cara a cara! ¡Bueno! Increíble, el puto pendejo. ¿Por qué no lo habéis tirado? Lo de la bici es espectacular, tengo que decirlo, eh. Me he sentido Spiderman. Hostia, pues no, no se puede, ¿no? No se puede, ¿no? Respect de ciclistas. Amigos, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Creo que estamos escuchando lo mismo, eh. Se ha pasado con la bicicleta, amigos. Se ha pasado con la bicicleta, amigos. O sea, ha pasado con la bicicleta, amigos. Cuatro millones, eh. Es clip de cuatro millones, eh. O sea, es clip… Sí, sí, sí. Se vienen los… ¡Más de mil likes! Y cuatro millones de visitas, eh. ¡Ojo de toque! ¡Ojo de toque! ¡Ay! A quien lo suba se le pide el engagement, eh. Pendejito. Os lo dejo a vuestros, chicos, el engagement. Así es, mi nombre es Juan Guarnizo y odio a los ciclistas. No me lo puedo creer, el tiptoque sí. ¡Metro y medio, mi polla! ¡No, ciclistas y que paseo! Gracias. Juan, gracias. Juan, demaso. ¿Les ayude? Gracias, Juan. Me cago en la puta, tío. ¿Os pasa que cuando vais en bici no os duele el culo? Sí, claro. Ah, vale, es que pensaba que era mí solo. Teniendo en cuenta de que… Hostia, me he cargado todo lo que hay encima del camión. He tirado el concierto. Llevo el camión vacío. Pero qué cojones. Hostia, lo mejor que hago. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Axocer, alcohólico! ¡No puedo girar! No va, no puedo girar. Me quitao peso de encima, eh. ¡Axocer, alcohólico! ¡Axocer va a último y está un poco revoltoso. Tampoco le importa a todo. ¿Cuál es la música? Grande, focus, gracias. Ah, se choca con todo esto, chico. Puta madre. Vámonos a Marinador, ciudad de vacaciones. Dígame este coche de mierda, tío. Me gusta más el Batmóvil. ¿Marinador existe o son los padres? Existe, existe. Hay rumores fuertes de que Marinador es un sitio para blanquear cosas. No sé qué tan cierto es eso, eh. No es broma, eh. Está muy raro eso de Marinador, eh. En ruina ahora, eh, o… O sea, sí. En ruina ahora hay quiebra, perdón. ¿Qué dices? Yo me acuerdo antes de ver anuncio de Marinador, pero ya no ni puta idea. Pero que aún existe, pero no va nadie, eh. Que eso está hecho para… Rarillo, rarillo. Para blanquear. Hombre, claro. Si eso es de la época de Jesús Gil. Especulación, inmobiliar… Yo tampoco tengo nada. Amigos, perdón que los interrumpa, pero me están diciendo aquí algo. Alguien que sea de España me puede confirmar esto. Me dice… Comanche, si te interesa la historia de España, el primer presidente se llamaba Carrero Blanco. Fue el primero en volar con su coche. Voló unos 20 centímetros. No, que es un chiste de humor negro. Cállate, cállate, cállate. No, no, no. El chiste es que murió porque le explotaron el vehículo y salió disparado. Joder, loco. El coche saltó un edificio y acabó en el patio trasero de uno que estaba a una calle detrás y además… Fue un atentado, salió volando, pero es que por encima de un edificio. Es una locura. ¿Qué dices? Hay fotos reales de eso. Bueno, fue uno de los primeros atentados que hizo ETA con las cargas explosivas y por lo visto se dice que no triangularon bien los C4 y ¡pum! Y le salió más. Me he hecho irriendo y no debería. No triangularon bien los C4, Pato. ¿De qué puedes hablar así? Es que es así, tío, que no es broma. Parece que está contando una peli de… Pues si es los C4 por abajo y bueno, hizo efecto poete de la NASA. Yo tenía ni idea. Qué hijo de puta el que puso eso, eh. Qué hijo de… Yo me lo comenté, yo no sabía. A ver, una cosa también hay que decir. Yo tampoco lo sabía. El tipo no era un santo, pero igualmente tampoco se merece eso. O sea, la cárcel le tomó por culo, pero… O sea, Polo… ¡Órale! ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, que te veo enterado del tema y bueno… No, no, a todo, oye. Es un historiador español. Sí, sí. Arqueólogo. Arqueólogo, eh. Mis disculpas, amigos, la verdad, yo no sabía de eso, eh. Mis disculpas, la verdad. A mí no me has ofendido, la verdad. A mí tampoco, o sea… Yo hoy voy a dormir de puta madre. Ah, vale, vale. No, es que yo lo leí, pues yo dije… No mames, que ya volaban allá. O sea, yo… En serio, me creí que había… Comanche, por favor. No, no. No, hombre, no, hombre. No, pero… O sea, no, es que en serio… Para Comanche, para Comanche. Es que me dicen que… No, pero yo sé… ¿Un Dune? ¿Un Dune? Por favor, un Dune, un Dune. A mí me entra, eh. Un Dune, un Dune, un Dune. Quiero ganar…